Vamos a hacer contigo un informativo ahora mismo, tú y yo, pero sin contenido, o sea, solo los chistes. Vamos a recuperar... O sea, solo lo importante. Solo lo importante, o sea, para que la gente se relaje un poquito, Matías. Bueno, estoy dispuesto a todo. ¿Vale? Pues entonces me voy a poner aquí como os ponéis. A todo a lo que esté dispuesto. Bueno, ahora nos pondrán una... en los informativos os ponéis muy juntos, ¿no? Hombre, desde que estoy con Mónica, sí. Cuando él estaba solo, no. Te acabe. Sonará la ráfaga y empieza el informativo. Buenas noches. Un joven se quejó a su padre. Papá, ¿por qué me echas guacamole en la cabeza? Calla, Nacho. Última hora. Ha habido un incendio en el... Te estoy imitando. No haces muy mal, Pablo. No haces muy mal, sí, es verdad. Ha habido un incendio en el zoo. Se sospecha que ha sido provocado por las llamas. No está mal, no está mal. Un libro de matemáticas acude al psicólogo. Al parecer tenía muchos problemas. Un hombre paseaba con su perro atado a un semáforo. Por lo visto, el perro era un cruce. Un hombre se embestió por un camión cuando se dirigía al cine. Este es bueno, este es bueno. Repito otra vez. Repetimos, repetimos. Un hombre se embestió por un camión cuando se dirigía al cine. Parece ser que no vio el tráiler. Un hombre se embestió por un mundo o no. Un hombre se embestió por un camino. Gracias.